Es un momento. Ah, ya, pues este es el momento, estamos a 34 días de la elección, necesitamos saber... Todavía, bueno, ¿te parece poco que esté haciendo el compromiso? ¿Juego? ¿Cómo se llama? Ah, ficción, sí. Ética ficción. Sí, es ficción. Bueno, bueno. Escúchale lo de esto. No, por favor. Porque parece que los otros son una abstracción nada más. ¿Quiénes son los otros? Por ejemplo, me gustaría que le hicieras una entrevista.